Soy Max, y soy el perro más afortunado de Nueva York, gracias a ella. Vamos, Max, tengo que irme. Te veo en la noche. Adiós, Gidget. Adiós, man. Hasta luego, Chloe. ¡Hey, buen día, Max! Hola, chicos. ¿Tienes planes para hoy? Grandes planes. Voy a esperar aquí sentado a que Katie vuelva. Ay, la extraño demasiado. ¡Regresó Katie! Hola, Maximiliano. Tengo una gran noticia. Max, él es Duke. Él va a ser tu hermano. Chloe, Chloe. Tengo un grave problema. Katie trajo a un psicópata de la perrera. Me quitó mi cama. Duermo en el suelo. Como un perro. Duke arruina nuestras vidas. ¡Las arruina! Es una emergente. Ay, cosita preciosa. ¡Hey, Max! Max. ¿Qué está pasando? No te metas. Oh, rayos. ¿Qué te pasó? ¡Corre! ¡Esperen! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¿Escuchaste eso? Mariposa. 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 Max, tenemos que traerlo a casa. Katie va a estar muy preocupada. Estábamos muy bien. Creo que soy culpable. Sí, yo también creo que eres culpable. Los vamos a sacar de aquí, pero a partir de ahora trabajan para mí. ¡Tengo la ventaja! Ignoren lo que acaba de suceder, ¿ok? ¡Corre, Max! Esta es mi ciudad. Encontraré a su amigo. Tomaremos la ruta secreta. Ok, la ruta secreta era morir. ¡Vamos! Encontraremos el camino a casa. Somos descendientes del gran lobo. Tenemos un gran instinto. Hola, ¿cómo estás? Que nos guiará a casa. ¿No es para el otro lado? ¿En serio? La vida secreta de tus mascotas. Pórtate bien, Leonor. ¡No es para el otro lado! ¡Todo! ¡No es para el otro lado! ¡No es para el otro lado! Gracias por ver el video.